Sobre el piano, como sirena, solo escuchaba, casi serena, como una flor, como selena, como una diva, como una estrella, la luna llena, la oyó llegar, y se peinó, pa' que la viera, estaba herida, de tanta espera, se fue del cielo, como sirena, piano, piano, se hundió en el mar, y sin buscar, la vio un coral, y se pintó, pa' que la viera, como una humana, se fue a la arena, como una diva, como una estrella, se le adoraba, sin que quisiera, quería pa', aquí en la tierra, como una flor, se marchitó, sobre el piano, como sirena, solo escuchaba, casi serena, como una flor, como selena, como una diva, como una estrella, el cielo solo es el comienzo, vivo como si fuera eterno, como una estrella, como con eco, como una huella, sobre el cemento, como los dioses, pero sin templo, como una atleta, pero sin cuerpo, vivo como una estrella, vivo como una estrella, Gracias por ver el video.